Música Como viene saltando la ranita, cada vez que baila o quisiera sin brincar Como viene saltando la ranita, cada vez que baila o quisiera sin brincar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, infelicidades siempre en su probar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, infelicidades siempre en su probar Música Siempre debe así clobar, cuando ella quiere parrandear 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 Música Como viene saltando la ranita, cada vez que baila o quisiera sin brincar Como viene saltando la ranita, cada vez que baila o quisiera sin brincar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, infelicidades siempre en su probar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, infelicidades siempre en su probar Música Siempre debe así clobar, cuando ella quiere parrandear Siempre debe así clobar, cuando ella quiere parrandear Siempre debe así clobar, cuando ella quiere parrandear Siempre debe así clobar Música 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 Música